Come tu cuerpo mami Lo que yo quiero, lo que yo quiero, lo que yo quiero es sacar la vida en tu cuerpo Ay por favor, no diga que no Por mí no, por mí no baila y mueve ya tu cuerpo Por mí no mueve, que quiero yo tenerlo en la tarima Difícil hacerlo, pero tú sabes que siempre yo le beso al estilo original De esa nena que baila y sabe que en la tarima yo la quiero verificar Porque sabe que tu cuerpo mira, es muy criminal Y cuando yo le canto a ella me tienta agitar Ey, yo sé que llene tu cuerpo, ey, que ahora quiero yo tenerlo Ey, difícil Dios tenerlo, ey, y por eso es que yo digo Hoy no quiero destacar la vida en tu cuerpo Ay por favor, no diga que no Lo vino, es Ricky Bar, que te la está cantando En la tarima, ponte pa' a bailarlo Después que empiece, no puedes superarlo Move tu cuerpo mami, porque quiero tus colares Move tu cuerpo, move tu cuerpo, move tu cuerpo, move tu cuerpo Cada vez que mueve mira bien criminal Encontrar, entra lo que tienes porque sabes bailar Bailas en la pista y no pones de menear Mare no, nena, no parece bailar La posición que lleva fue en el primer lugar Mare no, nena, no parece bailar La posición que lleva fue en el primer lugar Watauba, que me termina fue el criminal Watauba, que canta la nena bien bestiar Watauba, mira que no lo pueden parar Watauba, pues el Dios del Huracán ¡Gracias!